Ramón, ¿estás ahí? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo están? Bien, bien. Muchas gracias. Gracias por llamarme. ¿A vos te dieron por muerto luego de qué? Luego del primer ataque aéreo británico, que fue el día primero de mayo del año 82. Eso, si la memoria no me traiciona, fue cuando hubo un ataque depredador a Darwin, ¿no? A Puerto Darwin. En el caso mío, sí. Habían atacado primero Puerto Argentino y, bueno, posteriormente, unas horas después, atacaron en la zona de Darwin y Goose Green, o Pravera de Alianzo. Y, bueno, ahí causaron un daño muy grande. No solamente el material de aviones y partrechos, todo destruido, sino se llevaron un montón de vidas humanas. Así que, por eso, el teniente Yuki, que era un piloto que estaba sentado arriba del avión Pucará, a punto de despegar, y, bueno, siete mecánicos de la Fuerza de Argentina, lamentablemente. Corregime vos, si la memoria me traiciona, pero vos estuviste en la mira de tu arma, de tu cañón, no sé, yo de armas no entiendo nada, ni quiero entender, pero vos estuviste en tu mira a un avión que piloteaba, creo que la historia lo da como uno de los más experimentados comandantes. El apellido es Ivenson. Vos lo tuviste en la mira, le disparaste, impactaste y lo derrumbaste. Sí, así fue. Eso me enteré igualmente después, que había caído, porque con los cañones antiaéreos de 20 milímetros, uno impacta y no siempre lo ve cuando cae. Se va averiado y, bueno, se ve que empezó a incendiarse y hasta que explotó en el aire. Pero fue a unos kilómetros donde yo estaba. Habían atacado, era la tercera pasada que hacían los aviones, con este comandante que decían que era el mejor que tenían, pero yo no sabía que estaba piloteando ese Harrier. Y éramos seis cañones antiaéreos disparando y, bueno, me tocó, digamos, que venga hacia donde estaba yo ese Harrier y justo lo tenía en la mira y le pude impactar sostenidamente. Ramón, vos estabas, a vos te sentaron frente a la mira de un cañón antiaéreo y te venía ese Harrier con este comandante, Ivenson, que después nos enteramos que era el mejor de los ingleses. Y vos tenías 18, 19 años, digamos, y vos sabías que estabas por disparar y que si le pegabas, lo matabas. Hay que tomar esa decisión, digamos, no dudaste, o sea, no te pesó decir, puta, voy a matar un tipo, ¿me entendés? Por más que la causa fuera noble, ¿me entendés? A ver, ¿me puedo explicar lo que estoy diciendo? Sí, 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 por supuesto. Estamos hablando de matar a una persona y en la guerra, y sí es cierto que la guerra, viste, es matar o morir, pero, pucha, en el momento, a ver, no sé si yo lo podría hacer. Quiero ponerme en tu lugar y digo, aunque me tilden de flojo, no sé. No, no, porque no hay que tildar de nada, son situaciones, particularmente en mi caso, ¿no? Yo no pensaba en disparar para matar a nadie, sino para sacar de combate a un avión que hacía mucho daño, que tiraba bombas y tiraba metralladoras y mataba gente. Entonces lo primero que hay que hacer, como decían históricamente, es sacarlos de combate. Y bueno, digamos, si muere el piloto, sería el daño colateral, porque uno no busca matar al piloto, sino derribar el avión y sacarlo de combate, para que no haga más daño, ni más de gente. Cuando lo tenías en la mira, ¿vacilaste alguna vez? No, en ese momento, a esa altura de la guerra, no, porque ya era el día 27 de mayo, y ya estábamos con las fuerzas británicas encima nuestra, prácticamente. Hay que pensar que eso fue el 27 de mayo, y el 28, durante todo el día, seguimos combatiendo, y ya el 29 éramos prisioneros de guerra, así que ya era el final, el final nuestro, en esa zona de Darwin y Bucurín, Opa de Alganzo, y ya no había mucho para vacilar. Al menos en mi caso, ya es como que el miedo se pierde, y ya uno ya está, digamos, eufórico. Con el paso del tiempo, ¿alguna vez soñaste, tuviste pesadillas, lloraste? Porque, en definitiva, más allá de que en el momento lo que pensabas era en sacar de combate a ese avión que estaba haciendo daño, después supiste que el piloto también murió, que lo mataste. O sea, ¿en algún momento toda esa situación...? No, el piloto no, el piloto me enteré hace muy pocos años que está vivo. ¿En serio me decís? Sí, sí, está vivo el piloto, sí. Bueno, un alivio, un alivio. Sí, la verdad que sí, me puse muy contento, sí, realmente, fue un alivio, porque yo hay que pensar que también durante 25 años yo no hablé de Malvinas. Entonces, después me empecé a enterar de cosas, como dice Julio, uno se va enterando de cosas y, bueno, entonces me sorprendo, me sorprendo y empiezo también a investigar y a ver qué pasó, dónde estaba yo, ¿no? Y bueno, ya empiezan todas las historias y me empiezo a enterar de un montón de cosas. Pero durante esos años en los cuales no supiste si estaba vivo o muerto el piloto y se suponía muerto, o vos suponías que estaba muerto, digamos, ¿eso te pesó...? Y claro, pero no solamente él, ¿no? Porque llegó un momento que tuvimos que hacer disparos con el cañón antiaéreo al cuerpo directamente. Entonces eso fue, inclusive, más traumático, porque venían replegándose compañeros de soldados y sus oficiales y oficiales del ejército, ya estaban en Fuerza Aérea, y por la mira telescópica observé que estaban corriendo sin casco desesperadamente. Digo, ¿qué pasó? Y les venían disparando desde atrás. Entonces bajé los tubos del cañón y empecé a dispararle al cuerpo, digamos, a los británicos, y para poder protegerlos a mis compañeros. Que no conocía a ninguno realmente, pero bueno, son mis compañeros de combate. Y bueno, ahí yo creo que ahí hice mucho daño, hubo otros cañones también que dispararon al cuerpo, el cañón de ejército, otros compañeros de la Fuerza Aérea también dispararon. Pero bueno, ahí se puso muy difícil porque cuando identifican de dónde vienen los disparos, se pone muy terrible el momento, y empiezan a dispararle todos a uno. Entonces yo estaba refugiado atrás del fierro, del acero del cañón, y sonaban cientos de balas. Y hasta que cayeron dos misiles, que me dijeron que eran milas, me enteré, también hace muy pocos años que eran misiles milas, y que hicieron volar casi el cañón por el aire. Y bueno, ahí es donde tuve que yo replegarme, hacia el pueblo, arrastrándome dos kilómetros, en donde me seguían disparando los ingleses, y cuando llegué a un determinado lugar, también nos disparaban los argentinos. En un momento nos disparaban todos. ¿Pero por qué te disparaban los argentinos? ¿Y por qué no nos podían reconocer? Porque íbamos arrastrándonos atrás de una liustrina que medía un metro, más o menos. Y entonces nadie nos veía, veía que había combatientes que se iban arrastrando, pero no sabían de dónde era. Entonces primero nos dispararon los ingleses y después los argentinos. Mientras ustedes estaban viviendo eso, aquí yo recuerdo que los cines seguían funcionando, y que la Plaza de Mayo, esperando que el alcohólico de Galtieri hablara, era un tachín-tachín hasta con las bubucelas del Mundial. O sea, qué loco todo, ¿no? Porque aquí en el continente pasaba esto que describo, ni los cines dejaron de funcionar. Y allá ustedes estaban arrastrándose por el barro para que en una bala no te mate. ¿Me entendés? Entonces, Ramón, cuando Menéndez, que era el comandante, el jefe máximo de las tropas argentinas en Malvinas, dijo que de ahí lo iban a sacar con los pies hacia adelante, pero después prácticamente se entregó sin resistencia. ¿Qué sentiste? Bueno, eso me enteré mucho tiempo después, no lo sabía realmente. No, la verdad que no sabía, yo estaba en otro lugar y no sabía ni qué hizo. Sé que el día que firmó la rendición ante Jeremy Moore, yo ya estaba en Buenos Aires. A mí estuve 15 días de prisionero de guerra y nos dejaron en Montevideo el día 13 de junio. Así que el día de la rendición argentina fue el 14 de junio, ya estaba en Buenos Aires. Escúchame. Así que fue dramático todo. Igualmente tomo lo que dice Julio en cuenta, muy en cuenta, el tema de poder volver a Malvinas alguna vez. No sé, a cerrar heridas, supongo. A cerrar una historia de angustia y dolor. Así que lo voy a tomar, lo voy a agendar eso. Pero en invierno no, prefiero ir en enero. Así no sufro el frío, poder disfrutar de los paisajes que son hermosos, el mar azul. Y bueno, tomar una cervecita en manga corta al sol. Escúchame, te lo merecés. Entonces, al igual que todos los excombatientes, Ramón, todavía tenés amargura, tristeza, angustia, dolor. Viste que aquí, hasta incluso en algún momento, en esa condición de desagradecidos que tienen algunas personas, ustedes eran los loquitos de la guerra, pero cuando volvieron acá y tenían los traumas propios de haber pasado por una situación tan límite, pero hoy en día, ¿vos sanaste o todavía la herida está? No, yo creo que es una herida que nos va a cerrar, que uno trata de poner, digamos, su energía, su cabeza en otro lado, para no sentir tanta angustia. En el caso mío, lo puse también en los estudios, como Julio, que creo que dijo que era profesor. Yo hice tres carreras universitarias, soy entrenador de voleibol y... ¿Tres carreras universitarias, dijiste? Sí, sí, hice tres carreras universitarias. O sea, tenías que, te diría yo, más que mantener la cabeza ocupada, tenías que estar aturdido. Sí, bueno, pero era necesario. Aparte el deporte, ¿no? El deporte ayuda mucho y... Y bueno, yo soy entrenador y jugador de voleibol hasta el día de hoy, en los más grandecitos, pero bueno, sigo jugando al voleibol y seguir escribiendo. Escribí un libro sobre Malvinas, sobre la batalla del árbol de Bucurín. Escribí para ir sacando, como dice Julio, un poco de adentro de alguna manera. Así que, bueno, escribí un libro que empezó a dar vueltas por todos lados y... Con una visión particular, obviamente, que son vivencias y el registro que uno tuvo, de cartas y el antes y el durante y el después de Malvinas. Escuchame, Ramón... Es una manera también de poder intentar sanar un poquito. Permitime preguntarte cómo era, vos que estuviste en más situación de combate que Julio, ¿cómo era un día tuyo? ¿A qué hora te levantabas? ¿Qué desayunabas? ¿Pan con mate cocido? ¿Tenías comida? ¿No tenías? ¿Cómo era la historia? Y según la etapa de la guerra, ¿no? Al comienzo, era como decís vos, comías dos veces por día, un plato... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué comías? Y no, siempre era lo mismo. Era lentejas, garbanzos y ese tipo de cosas. Había mucho más. ¿Un plato pequeño o un plato generoso? Sí, eran las marmitas que se llenaban y se distribuían en los... Eran como cacerolitas que se iban a buscar y se distribuían en los jarros. ¿Eso a qué hora era? No, era alrededor de mediodía y a la tardecita, antes que termine de oscurecer, oscurecería temprano. Pero después ya no fue lo mismo, ya era una comida por día, hacíamos té de pasto... ¿Té de pasto? Sí, sí, té de pasto. Tenía unos sobrecitos de vainilla, de flan de vainilla y comíamos el polvito para tener gusto a algo. No, ya después ya fue caótico, por eso bajé más de 14 kilos, se puso feo el tema. Con mucho frío, con ropa inadecuada, con hambre y con sueño porque ya se dormía prácticamente nada. Estábamos con unas condiciones muy tétricas. Y encima con un armamento flojo también, porque además del cañón antiaéreo, nos dieron un ametrallador halcón de 9 milímetros, que era la que usaba la policía. Y con eso no hacías nada en un lugar tan ventoso y con esa distancia. Tenía una efectividad de 50 metros, me dijeron, y bueno, no servía, así que había que dejarla de lado. Pero fue muy triste, muy duro y muy angustiante, más que nada la noche, porque psicológicamente uno estaba muy afectado, porque decían que venían grupos comandos y que ellos tenían anteojos para comida infrarroja y nos veían a nosotros y nosotros no veíamos nada. O sea, fue muy difícil y aparecían de repente destellos de bombas, caían paracaídas y iluminaban el campo y uno tenía donde esconderse, mucho miedo, realmente eso golpeaba mucho. Está Ramón Garcés, que fue un excombatiente que estuvo en el peor lugar de conflicto y que con muy poco entrenamiento derribó el avión donde venía el piloto más experimentado de los ingleses y que dijo no a una invitación de la televisión inglesa. Sonriendo despidió a su madre Iba al sur del Atlántico El reino lo ordenaba Es que unos salvajes Osaron molestar El orden imperial Y pagarán Tanques Aviones Barcos y municiones La canción se llama Reina Madre, la canta Raúl Porchetto Ramón, ¿qué sentís cuando la escuchás? Sí, bueno, es mucha sensibilidad, ¿no? Te conmueve, conmueve mucho Así como el tema de las cartas Es un momento Que a uno siempre le llega Hay que pensar que Que yo lo puedo decir Digamos desde el corazón Porque Yo también recibí cartas de familias Y estudiantes Secundarios Y entre esas Recibí una carta muy especial Que Bueno, hizo conocer a una chica De quinto año en secundario Que Que en este año cumplimos 35 años de casados Así que Uy, qué lindo Sí Es muy, muy Muy emotivo Escuchar eso Bueno Escuchame Y seguís conviviendo ¿Cómo se llama tu mujer? Roxana te llama ¿Y está Roxana ahí? Está Roxana por allá Por allá Escuchando Sí, está escuchando Venir Roxana, acercate al teléfono Escuchame No, porque además ¿Sabés qué? Porque Lo que digo es Que en el medio de todo esto Haya crecido una semilla Haya Germinado una semilla de amor Es impresionante O sea Por eso Siempre el amor es más fuerte ¿Me entendés? Porque En el medio de tanta desolación Muerte Guerra Tristeza Nació el amor de vos y de Roxana O entre Roxana y vos Es impresionante Si quieres escucharla Escuchame Hola Ro, ¿estás ahí? Ro Sí, acá estoy Jorge, hola Hola, hola Buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien Muy emocionada Me emocionada Porque Dices, bueno Estos Estos tiempos Todos los años Se reviven cosas Así que Aquí estamos Haciendo el aguante Por supuesto Acá Escuchame Mi amorcito Ya mi amorcito Qué lindo La verdad Te digo Los admiro Los admiro Pero Pero qué lindo Además Que 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 se tengan Tanto amor Y cómo fue Que decidiste Escribir Esa canción Esa carta Digamos Y viste Este Imaginate Que a veces Uno se mira Retrospectivamente Y dice Dónde está Esa Esa Roxana De los 17 años Viste Porque éramos Éramos Tan chiquitos Todos Y bueno Viste Este Mandábamos cartas Pero a vos te gustaba Él Soñabas con que Podías Ser No Yo no Es decir Nosotros escribíamos Cartas Viste Y bueno A los soldados Uno Este De adolescente Tienes esa Esa lucha También interna ¿No? Con Este Y bueno Estábamos en guerra Y era una cosa Extrañísima Era una cosa Muy Muy terrible Porque tenían Nuestra edad Aparte Qué lindo Así que Qué linda Esta parte De la historia Escuchame Ro Sí Qué Qué Bárbaro Y Y cuando Volvió Cuando volvió Que fueron Abrazos Y Sí Viste Fue una cosa Muy Cómo Explicarlo Este Era Estaba Flaquito Era una Cosita Pobrecito No sé cuántos kilos Había perdido Así que Se perdían Entre la ropa Pero bueno Nosotros no nos Conocíamos Viste Era por Cartas Así que bueno Yo lo Conocí Este Así de soldadito Y bueno Este Nos abrazamos No 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 Rosel Siempre dice Que bueno Que me tocó El hombro Un hombro Y con eso Yo me derretí Así que bueno Siempre nos queda Esa Esa Anécdota Entre otras Pero bueno Eso siempre nos queda De cuando nos Conocimos Nos abrazamos Y bueno Y después No nos separamos Nunca más Seguimos Seguimos juntos Desde aquel día Sabes por qué Sabes por qué Le pedí hablar Porque en estos tiempos Donde Donde el amor Está tan degradado Donde Da miedo Da vergüenza Donde Viste Todo Es más canchero Decir No bueno Toco y me voy O A mí Yo esto de enamorarme No No existe El para toda la vida O sea Bueno Lo que quiero decirte Es Que Quise hablar con vos Porque Sos como Sos como El mejor lado De toda esta charla Que tenemos Es el lado del amor ¿Me entendés? Ay gracias Así que bueno Gracias No 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 Estoy muy Estoy muy emocionada Sabes yo no estoy Muy acostumbrada A hablar Y bueno Ramón te contaba Que él Tardó muchos años En poder Poner en palabras Tanto dolor Viste Y bueno Nosotros nos fuimos Acompañando Nos fuimos Porque ya te digo Viste Éramos tan chicos Y bueno Fuimos creciendo Y en eso también Fuimos creciendo Encontrando Las formas De que él pueda También Poder Procesar Todo Y los dos También Nos fuimos Acompañando Y fue poniendo En palabras Y bueno Logró Por fin Después de tanto Tiempo Hablarlo Y después Bueno Escribió el libro Como te comentaba Y esa película Que también Es el corto Que hizo Porque también El tema De la posguerra Claro Es un tema Tremendo Roxy Esperá que No quiero Dejarlo No quiero que quede Como mal educado Julito Porque pudimos Recuperarlo Técnicamente Julio Estás ahí Sí Estoy escuchando Muy Muy Pero Muy metido En la historia Qué linda historia Tendrías que hacer Un programa entero Con ellos Porque la verdad Es una historia Es una historia De amor maravillosa Maravillosa Hay pocas de ellas Y vale la pena Hoy A ver Nosotros esperábamos Más al cartero Que los bolsones O los cilindros De comida Claro Eso es lo que Te alimentaba el alma Así que nada Es precioso Escucharlos Sí Claro que sí Y vos sabés Que salió así Como suele ocurrir Las mejores cosas Salen espontáneamente Yo ni sabía No sabía Ni siquiera Que Ramón Estaba en pareja Menos sabía Que había armado Su familia A partir de la guerra Y por una carta Y ni me imaginé Que estuviera Roxana Estuviera despierta Así que Salió así Porque Dios lo quiso Solo para terminar Déjame conocer Por qué Ramón Le dijo que no A la televisión inglesa Cuando lo quiso conocer Lo quiso entrevistar ¿Por qué le dijiste Que no Ramón? Bueno No, porque realmente Lo que había comentado Anteriormente A pesar de que Me ofrecieron De todo Para poder juntarme Con el piloto Bob Stevenson Él no sabía Que yo lo derribé Y yo tampoco sabía Que él Piloteaba Ese Harry Pero Pero bueno La insistencia De una manera Ya un poco más Agresiva Pensando que Con plata Uno lo podía Llegar a Convencer Yo les dije Que Nos íbamos a juntar Cuando Nos devuelvan Nos devuelvan Las islas Y nos juntamos Y nos juntamos En Argentina Que bravo Los invitaba Un asado No tengo ningún inconveniente De juntarme Como diría Pero cuando Nos devuelvan Las islas Y en Argentina Y yo le invito Un asado Y un buen vino Como diría Un amigo mío Que es una torrante Barrio Barro Qué chabón bravo Que resultaste Bueno Escúchame Ramón Nada Gracias Gracias por esta charla Gracias por tanto sentimiento Por habernos Permitido aprender Me inclino Entre ustedes Me siento Muy poca cosa Frente a ustedes Y Gracias a Roxana Por habernos dado Con su sonrisa Y con su voz cálida El toque de amor Que nos hizo bien Nos acarició el corazón Han sido súper generosos Y Y nos han hecho Al menos yo He pasado un momento Increíble Emocionalmente increíble Ramón Roxana La mejor vida para ustedes Realmente Se los aprecia Y se los valora ¿Sí? Muchas gracias Muchísimas gracias A todos Adiós Un abrazo gigante para todos Adiós Así los despedimos Estoy aquí sentado Bajo del pequeño sol El que nos vio Águila y también gorrión ¿Qué hacer con el silencio? Cuando Cuando Cuando